Colombia viajará hoy a Viña del Mar para el partido de mañana ante los argentinos. El técnico José Pekerman sigue sin dar pistas de cara al juego que se disputará en el estadio Sausalito, en el que Colombia jugó tres partidos de la Copa América de 1991. Con un entrenamiento suave, terminó Colombia su preparación en Santiago este miércoles. El equipo viajará sobre las nueve de la mañana, hora de Colombia, vía terrestre a Viña del Mar. Hay que recordar que Viña del Mar está separado por algo más de una hora y media de camino entre Santiago y este balneario. Hermosísimo balneario chileno. Hay que recordar que el estadio Sausalito tiene capacidad para 21.000 espectadores y cada vez tomamos fuerza la versión que asegura que Camilo Zúñiga será el reemplazante en la mitad del campo de Carlos Alberto Sánchez, al lado de Alexander Mejía, los hombres de marca para este difícil partido ante los argentinos. ¿Cómo va la evolución de la recuperación de Sánchez? Sánchez está suspendido. Ah, ok. Valencia está lesionado. Tiene para seis a ocho meses de recuperación el buen volante de marca surgido en el América de Cali que ahora presta sus servicios para el Santos, el equipo. La lesión es similar a la que tuvo Falcao hace un año, ¿no? Tal cual, sí, señor. Y que indudablemente son milagros ahí, pero tratar de acelerar a seis meses es absolutamente imposible. No, hay que darle tiempo. Que se ha demostrado con Falcao.